qué onda gente bueno ahorita vamos a traerles una información calentita bueno no tan calentita porque ya muchos han hablado de ella pero bueno la cosa es que se ha revelado el nombre de la nueva técnica transformación de vegeta ver a modo vegeta hakaishin o vegeta de la destrucción bueno entonces y más o menos y pues le han puesto el nombre muchos lo han traducido el nombre japonés verdad viene de waga waga mama no goku y por lo tanto vegeta en el manga dice que si goku es ultra entonces él será mega son mega instinto suena vergón verá suena bien pero ese no es el nombre oficial que se le ha dado al español pero el nombre japonés es waga waga mama no goku y que serían más no se me olvidó el nombre pero bueno entonces dice vegeta goku ultra instinto migate no goku y migate que significa ego y egoísmo y waga mama que significa egoísmo verdad pero es como la lo contrario pero bueno eso vamos a tener que indagar poco a poco verdad bueno mega instinto es el nombre que le han puesto a por ahorita no es oficial bueno hay otros nombres que le han puesto verdad pero ese es el nombre que suena un poco más chido y pues ese es nada más como como el mismo vegeta dice que no quiere quedarse atrás y quiere superar algo q podemos ver aquí cuando la transformación cuando vegeta le lanza una patada en la cara que le deja toda la carga volteada verdad bueno y bueno esto es lo que dice dice el ki de la destrucción de vegeta es capaz de atravesar cualquier clase de convencional dice vegeta hakaishin también suena vergón verdad el nombre eso suena 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 bastante bien y pues a ese nombre se le han dado varias traducciones básicas y cuando vegeta cuando granola le pregunta a vegeta qué tipo de transformación es esa entonces vegeta responde cuando granola lo compara con la el ultra instinto de goku vegeta dice no me compares con esa técnica aburrida es si kakaroto es ultra como les decía antes verdad yo soy mega puedes llamarlo mega instinto guagamama no goku y maestro de la auto complacencia pues es el nombre que se le ha dado en el español verdad traducido al español auto complacencia y persona machido mega instinto verdad y pues nada eso ha sido él ese ha sido la información sobre el nombre que le han dado en japonés que es guagamama ese es el nombre que le han dado en japonés y al español pues le han puesto mega instinto o como les acabo de mencionar maestro de la autocomplacencia esos son los nombres que se les han dado por ahorita que no son oficialmente es como el nombre de ultra instinto verdad se le habían puesto doctrina egoísta ok entonces y al final quedó ultra instintos o probablemente a vegeta también se le ponga mega instinto que les suena a vergon también son migate no goku y significa doctrina egoísta verdad y si guagamama no goku y sería lo contrario a eso bueno por ahí se va no por ahí se va y ustedes entienden no de la autocomplacencia como lo contrario no la versión del opuesta del ultra instinto que sigo q el cuerpo reacciona a la voluntad del cuerpo verdad entonces lo de vegeta es reacciona a la voluntad de vegeta pero es casi similar bueno eso ha sido todo y nada más eso era el nombre no el nombre que le habían puesto que le adhiero que no es vegeta hakaishin que también es pero el nombre es guagamama no goku y que ese es el nombre que le han puesto verdad y bueno eso ha sido todo por hoy nos vemos en otra no 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 no